Porque me niego a conformarme con su idea de pueblo, un pueblo que según ellos no aspira a nada, ni a una vida mejor, ni a tener nuevas posibilidades, ni sueños. Lili Tellez reapareció con un video sin que nadie le preguntara, ella misma se contestó el por qué es tan entrona, a lo cual señaló que México lo necesita para un cambio, porque ya es hora de que alguien cumpla lo que dice, que realmente se preocupa por lo que pasa en nuestro país. Como ve usted a Lili Tellez, anda bien chiflada, pero es parte de las declaraciones que da la presidenciable de la oposición. Mucha gente me pregunta que por qué soy tan entrona. No sé, tal vez porque siento que hay que serlo, porque soy mujer, porque soy madre, porque así pensamos las mujeres. Esto es lo que hay que hacer y se hace, y cueste lo que cueste. Por eso estoy pensando en un gobierno abierto, abierto a las ideas y abierto al mundo, que no polarice y confronte, que no reste. Porque lo que los políticos hacen es restar, restarle futuro al país y sin futuro pues no seremos nada. Por eso quiero ser presidenta de México y, ojo, también quiero ser presidente de nuestro país. Porque me niego a conformarme con su idea de pueblo, un pueblo que según ellos no aspira a nada, ni a una vida mejor, ni a tener nuevas posibilidades, ni sueños. Si los políticos no aspiran a nada, las madres sí. Eso hacemos todos los días, aspirar a lo mejor para los nuestros. Yo creo en las personas distintas una de la otra, que sí quieren llegar más lejos. Eso es democracia. Lo demás, lo de ellos, no es que sea politiquería ni eso, es pura palabrería. Presidenta y presidente. Gran mensaje de Lili Tellez. Ojo pueblo de México. Ella será, según sus declaraciones, la próxima presidenta de México. Pero usted, ¿qué opina? Tan tremendas revelaciones que da después de su autodestape de Lili Tellez. La senadora sonorense anda, pero por las nubes. ¿Entrona? Entrona no. Traidora sí. Corriente, ignorante, actriz. De quinta. Desquiciada. No cumples. Como tal. Lo único que haces es leer las noticias. No viste ni oliste a una niña muerta que estaba en su cama. Y como senadora entregaste una ambulancia chatarra. Así le contestaron a la presidenciable de la oposición. Lastimosamente, Lili Tellez cree que sería la mejor opción para nuestro país. Así que, Lili Tellez, por favor, cumple con Sonora, con tu pueblo. ¿Acaso? Si no cumpliste con Sonora, ¿crees poder con el país? Pues aplícate, aplícate, senadora Lili Tellez, para que de esta manera sea respaldada por tu propio pueblo. Suscríbete y dale like.